En este corto video tutorial, yo les mostraré cómo resolver un error que puede suceder al intentar filtrar una tabla en Excel. Si les gustó este video tutorial y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.